El caballo como mascota y cuidados básicos. De todos es sabido que las mascotas más comunes son los perros y los gatos, pero aún así hay personas que les encantan los caballos. Ser propietario de un caballo es una gran responsabilidad. Son por naturaleza animales sociables destinados a pastar en los espacios abiertos con su rebaño. Mientras aprenden a adaptarse a la vida del establo, es muy importante ejercitarlo para satisfacer sus necesidades físicas. Un caballo se sentirá aburrido y triste si no tiene la compañía habitual de los seres humanos y de otros caballos. El objetivo del caballo como mascota es tenerlo para el disfrute propio, salir al monte, pasear y estar a gusto con él, en vez de tenerlo para participar a un nivel medio o alto en competiciones equinas. Si el video te está haciendo de utilidad, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para que estés al tanto de nuestros próximos videos. Si no tienes el lugar adecuado para un caballo, puedes instalarlo en una hípica o establo, donde se le ofrecen diferentes servicios básicos, tales como un abináculo donde vivirá con unas dimensiones de 3x3 metros, lo cual sería más que suficiente. Allí le darán de comer 3 veces al día. Además, se le facilitará un bebedero automático, donde se refrescará él mismo cuando tenga sed. Diariamente debes visitarlo, aunque no sea para montar, solo para verlo, cepillar el pelo, acariciarlo y hablarle, para que se establezca una buena relación entre ambos. Sacarlo a montar, ya que de esta manera se ejercitará en el picadero y para que no esté encerrado todo el tiempo, ya que esto lo puede aburrir. Después de hacer ejercicio, sudará y se ensuciará, con lo que habrá que bañarlo y secarlo, experimentando una sensación agradable de masaje que le permitirá dormir y descansar mejor. Con el tiempo se establecerá una relación muy estrecha con el caballo, y después de todas las atenciones y cuidados que le brindas, él sabrá cuando lo vas a ir a visitar reconociéndote fácilmente. Si bien no hay ningún requisito en cuanto a la superficie exacta que se necesita para los caballos, en general se considera que una etaria de pasto por caballo es suficiente. Siempre debe examinarse dicha área para evitar posibles peligros, como la existencia de basura dentro del pasto, agujeros en la cerca, entre otros. Además, se debe chequear semanalmente que en la zona no haya plantas venenosas como el tejo, pelladona, hierba cana, dedalera, botones de oro, hojas de roble y bellotas, helechos, laurel, aligustre, el azafrán prado, ricino, hierba loca, cola de caballo, cardoestrella y el sorgo. El pasto debe estar cercado, por supuesto, para evitar que tu caballo se escape o se lesione. Para esto se puede usar alambre liso que quede bien asegurado a fuertes postes de madera. Nunca se recomienda emplear alambres de púa. Tu caballo también requiere de un refugio para protegerse del viento, la lluvia y el sol. Alboleda natural proporciona buena sombra, pero para protegerse del viento y la lluvia, un cobertizo de tres lados funciona mejor. Asegúrate de que este sea lo suficientemente grande como para permitir que todos los caballos quepan juntos y construya la pared del fondo de modo que los proteja del viento. Estos animales necesitan un suministro constante de agua fresca y limpia. Si vas a utilizar un cubo de riego, este se debe llenar por lo menos dos veces al día y siempre debe tenerlo lleno. Colocar la cubeta en el interior de un neumático evitará que sea volcado fácilmente. Otra opción sería utilizar un canal de riego suministrando el agua por un tubo, pero debe comprobarse que durante el invierno las bajas temperaturas no congelen las tuberías y el agua. Una cama adecuada es vital para los caballos que permanezcan en un granero o establo. Ellos no deben estar todo el día en un piso duro, ya que necesitarán acostarse para dormir o descansar. La paja es una opción popular para preparar el lecho de un caballo porque es barata, cálida y confortable. Sin embargo, en ocasiones contiene sespora de hongos y el caballo de vez en cuando come de dicha paja. Las virutas de madera sin polo son limpias e higiénicas, o también se puede usar revestimiento de goma suave para preparar un descanso suave, así como una superficie más agradable para cuando el caballo esté de pie, pero debe poner paja o virutas de madera en la parte superior de la misma para proporcionar calor. El establo se debe limpiar diariamente. Si tu caballo está en él durante todo el tiempo, entonces debe limpiarse tres veces al día. Para ello, se eliminarán todos los excrementos con una pala y una carretilla. Y se acomodará el lecho de descanso del caballo al separar el material sucio del que todavía está limpio. Luego debes barrer y limpiar el piso con un desinfectante para establo. Cuando el suelo esté seco, prepare nuevamente la cama añadiendo nuevo material, ya sea paja o viruta de madera, para compensar la cantidad eliminada. Si tu caballo está en el establo, la mayoría o la totalidad de la jornada requerirá aseo diario para mantener su pelo sano. Esto no debe hacerse si el caballo pasa la mayor parte o la totalidad de su tiempo en el pasto, ya que los aceites naturales de su pelaje ayudan a mantenerlo caliente y seco. El cuidado de estos animales lleva tiempo y hay cosas que debes hacer como una rutina diaria, semanal, mensual e incluso anual para atender adecuadamente a tu caballo. Número uno, cuidados diarios. Proporcionale siempre agua limpia y fresca. El agua abundante y fácilmente disponible es esencial para el buen cuidado del caballo. Proporcionale la cantidad adecuada de pasto y concentrado. Si la alimentación es a base de heno, el caballo debe comer aproximadamente entre 2% y 3% de su peso corporal cada día. Proporcionale también un cobertizo que lo proteja de las condiciones del tiempo. Los caballos necesitan un lugar para cubrirse del viento y la humedad. Haz una revisión visual en busca de rasguño, cortes, contusiones y heridas pulsantes en las piernas de tu caballo, la cabeza y el cuerpo. Trata cualquier lesión inmediatamente. Se debe tener un botiquín de primeros auxilios para caballo a mano. Haz una revisión visual para detectar signos de enfermedad, tales como ojos y nariz llorosos, sonido de tos o mucha saliva. Limpiar los cascos de tu caballo y comprobar si hay grietas o están sueltos. Si el caballo permanece en un establo, límpialo, pues el amoníaco del estiércol y la orina son perjudiciales para los cascos y los pulmones de los caballos, pudiendo causar problemas como la candidiasis. Número dos, cuidados semanales. Comprueba la cantidad de concentrado, pasto y paja que tiene a la mano. Es importante contar con los suministros necesarios para al menos dos semanas para evitar que le falten en caso de emergencia. Si tu caballo permanece en un área pequeña al aire libre, limpia el estiércol ya que esto reduce la presencia de mosca, mantiene los jardines limpios y permite tener un ambiente agradable para ti y tu caballo. Comprueba si en el área existen vallas, rieles rotos, cables sueltos, clavos salientes que puedan ocasionar lesiones. Limpia la bandeja de agua y los cubos de la alimentación. Número tres, cuidados mensuales. Si tu caballo permanece en un establo, asegúrate de que su cuenta de pensión se pague a tiempo. Número cuatro, cuidado cada seis u ocho semanas. Haz que tu herrador recorte los cascos y revise la cerradura de tu caballo. Dejar que los cascos crezcan ilimitadamente puede resultar poco saludable. Número cinco, cuidados cada dos o tres meses. Aminístrale medicamentos antiparasitarios. Es importante tener un programa de desparasitación para mantener sano a tu caballo. Número seis, cuidados anuales. Haz que un dentista equino o veterinario examine los dientes y suministrale las vacunas necesarias a tu caballo. De esta manera, mantendrá tu caballo lindo y saludable. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, dale me gusta, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos y no olvides compartirlo con amigos y familiares. Hasta el próximo video.